En un hotel de la capital del Atlántico se llevó a cabo la conferencia de prensa del 7 veces campeón del Jersey Verde del Tour de Francia equivalente a la clasificación por puntos, el ciclista eslovaco Peter Sagan. Y aquí en la vibrante punto con les tenemos los detalles. Estoy muy contento de que el Fondo Sagan sea organizado en Barranquilla, una ciudad tan hermosa y que tiene tanto potencial. Estoy muy agradecido con todos los organizadores por haber llevado a cabo este evento tan excelente y al mismo tiempo me encuentro muy contento con los fans del ciclismo en Colombia, que sé que aprecian mucho esta iniciativa. Durante el transcurso del Tour de Francia, que es una competencia muy intensa, estábamos profundamente involucrados y no nos daba tiempo para socializar. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con Fernando Gaviria y Egan Bernal. Además, también se me dio la posibilidad de pasar unas vacaciones hace un tiempo por acá y me comentaron las grandes bellezas que tiene este país y, por supuesto, esta ciudad. Estamos muy agradecidos y muy complacidos con que esta carrera de fondo se esté desarrollando en nuestra ciudad, que Peter haya elegido la ciudad, pero ha sido gracias a ese desarrollo, gracias a ese conocimiento en materia de organización deportiva, estamos preparados para grandes retos, tenemos el gran malecón del río, el sitio más visitado en Colombia y nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de que en Barranquilla se esté haciendo todo este tipo de eventos deportivos. Yo creo que este evento no podría llegar en un mejor momento para el ciclismo colombiano, acabamos de lograr el sueño de cualquier ciclista, que es ganarse el Tour de Francia. Egan nos dio ese gran regalo, Peter, para quienes no lo saben, por séptima vez se coronó campeón de los puntos, es triple campeón del mundo. Yo aún no alcanzo a dimensionar la trascendencia de lo que va a representar este evento para nuestro ciclismo y, bueno, la invitación es a que todas las personas que aman la bici nos acompañen. Cabe destacar además que la carrera que se llevará a cabo en esta ciudad será el 17 de noviembre del presente año. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Barras. Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante.com